El subsecretario de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Javier Batás Benítez, dio a conocer que en la entidad existen activos cinco conflictos religiosos, que no representan riesgo de que deriven en enfrentamientos, afirmando que algunos casos se han politizado. Que en ninguno de los casos se ha visto que vaya a derivar en enfrentamiento alguno. ¿Cómo los van a solucionar? Para eso estamos trabajando, estamos yendo por instrucción del señor gobernador, yendo a donde se están presentando estos conflictos. Nosotros no estamos citando a la oficina que tenemos en el Gobierno del Estado para atender los asuntos, vamos a los lugares donde se están presentando cada uno de los conflictos. Entrevistado en las instalaciones del Congreso del Estado, Batás Benítez indicó que estos conflictos se registran en los municipios de Chichihualco, Tepecuacuilco, Cochoapa el Grande, Apango y Metlatónot, aseverando que son situaciones que no alarman a la población. Explicó que en el caso de Chichihualco, el conflicto que se tiene conocimiento es de un problema interreligioso en Tepecuacuilco y Cochoapa el Grande por intolerancia religiosa y en Apango se registra en la comunidad de Tlamamanca por la disputa de unas tierras entre ciudadanos pertenecientes al culto religioso católico hacia cristianos evangélicos. De Agencia de Noticias Guerrero, Rosario Hernández.